La presión que yo tengo, producto de la atención a personas con diabetes desde los últimos años, es catastrófica. Hay un mal control generalizado en todo el país y en pacientes de distintas categorías sociales. Yo tengo la impresión de que muchas personas con diabetes se han descontrolado desde que la pandemia está en nuestro país y esto por varias razones. En primer lugar, el confinamiento en general hace que la persona tenga menos movilidad, movilidad reducida. Esto hace que la persona tenga un gasto energético menor. El consumo de alimentos tiene que ser mayor, ha aumentado de peso y esto trae como consecuencia lógica un descontrol en su tratamiento. Por otro lado, el acceso a los servicios básicos, ya sea público o privado, ha disminuido de una manera drástica. Por ejemplo, a las personas que van a los servicios públicos les da miedo porque sabemos que hay una aglomeración enorme de personas. Dicen, no, yo no voy a ir porque hay un montón de gente y me voy a contaminar. Entonces, no van a su cita, las pierden la cita y eso hace que algunos medicamentos se los procuren de manera incompleta o no lo toman del todo. Y por otro lado, también los controles de laboratorio que se tienen que hacer periódicamente para determinar el estado de salud no se hacen. Entonces, esto hace que la persona no se controla adecuadamente. Y yo cuando ya deciden ir al médico, por lo general ya tienen un estado avanzado de descontrol y a veces cuesta muchísimo volverlo a poner en su lugar. Doctor, ¿leganos de tus casos a mí incrementados? Sí, también. Por la misma razón, por la misma razón, el aumento de peso, la falta de actividad física hace de que todos los factores de riesgo que llevan a la diabetes, como es la obesidad, la falta de actividad física, una alimentación inadecuada, hace pues de que la persona se salte a algunas etapas y desarrolle la diabetes más rápido que antes. Entonces, el llamado sería a que si usted tiene diabetes, procure lo posible, en primer lugar, aferrarse a su tratamiento, que no le falle su tratamiento habitual. Segundo, sus controles que se hace usted a través del glucómetro, que no le fallen tampoco. Es la única manera que le va a permitir saber si anda bien o anda mal. Y tercero, busque la manera de ser más activo, más activo en la casa. Así, aquí hay dos elementos importantes. Uno, mejorando la actividad física durante el año. Ahí teníamos al doctor Medina, haciendo referencia a la preocupación que existe en el gremio médico por los casos de diabetes que se han incrementado en nuestro país. Le damos la cordial bienvenida a este informativo y, por supuesto, pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos. Estamos en este martes 25 de mayo, informándole de lo acontecer nacional e internacional. Vamos a seguir con nuestras noticias. Lo hacemos presentándoles resultados de la encuesta de MIR Consultores, que aseguran o revelan, según los resultados, que la ciudadanía quisiera un proceso de diálogo tras los resultados de las elecciones de noviembre próximo. Veamos. Que el diálogo es el mecanismo que debe ser utilizado por todos para la resolución de conflictos y de problemas de todo tipo, y particularmente entre los diferentes grupos de presión y el Estado. Es el diálogo. Eso lo siguen diciendo, o sea, los nicaragüenses lo vienen manteniendo de siempre, este tema. Bueno, digamos, ¿qué tipo de diálogo sí revelan las personas que fueron a la encuesta? Bueno, no, es que el diálogo aparece por todos lados. O sea, el diálogo, incluso en aquellas cosas que no están presentadas aquí, pero que tienen que ver con los conflictos en las familias, etc., siempre aparece el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos. En este caso, pues, tiene que ver con el ámbito político. ¿Verdad? Entonces, lo que los nicaragüenses están diciendo es que todas las diferentes fuerzas políticas que tienen una incidencia y que son actores en la vida pública de este país debieran de utilizar el diálogo como mecanismo. De hecho, incluso en la Constitución de la República está establecido ese mecanismo de diálogo para resolver conflictos en el cual deben de participar diversas fuerzas gremiales, empresariales, etc. Y eso es lo que la población, no en específico eso es lo que está pidiendo, pero también entra eso. En general es diálogo. Dialoguemos. Yo creo que en la opinión pública prevalece de manera significativa el interés por aceptar y por privilegiar un lenguaje constructivo, positivo, propositivo. Es decir, aquellos mensajes que favorecen, digamos, una nación que impulse la equidad, la tolerancia, el diálogo, la convivencia, la salud, la educación, la seguridad, la vivienda, esos mensajes son de la simpatía popular. Esos captan la simpatía popular porque están directamente vinculadas con el bien común, con el interés general, con el interés colectivo. Eso es el primer lugar. Segundo punto que me parece importante, aquellos mensajes de desesperanza, de confrontación y de violencia no gozan de la simpatía popular. La gente no los acepta, no los favorece de manera mayoritaria, de tal forma que los rechaza. Hay un tercer elemento que yo percibo en la encuesta y es que, digamos, aquella oposición política nicaragüense que se atrinchere en los mensajes de violencia, de confrontación o de rechazo o ir en contra de, pero no a favor de, y no ser propositivo, no goza de la simpatía popular. En otras informaciones, el gobierno de Taiwán continúa realizando donaciones a las entidades estatales nicaragüenses. El Ministerio Agropecuario recibió 400 mil dólares de parte de Taiwán para atender asuntos vinculados a la ganadería. El gobierno de China-Taiwán dona la cantidad de 400 mil dólares al Ministerio Agropecuario con el fin de apoyar el Programa Nacional de Mejoramiento Genérico y Ganadería Bovina a través de la inseminación artificial en fincas de pequeños ganaderos nicaragüenses. Dentro de su discurso, el ministro Edward Centeno expresó que la firma de esta segunda entrega se da en el marco de los esfuerzos conjunto entre el gobierno de Nicaragua y el de Taiwán para desarrollar e incentivar la actividad ganadera y económica en el país. Además, también comentó que este nuevo aporte viene a promover a través del mejoramiento genético el alcance de mejores índices de producción y productividad cárnica, la sanidad e inocuidad para la calidad, el incremento de la producción lechera, el fortalecimiento, las capacidades técnicas de las pequeñas familias productoras y la apertura de nuevos mercados. Precisó que hasta el momento, más de 30 mil familias han sido beneficiadas con este proyecto y más de 70 mil vientres bovinos han sido inseminados. Finalmente, agradeció en nombre del pueblo de Nicaragua el apoyo del gobierno de Taiwán para promover e impulsar el desarrollo agropecuario en los nicaragüenses. Por su parte, el embajador Wu recordó que hace pocos meses se inició este proyecto y en tan corto tiempo ya ha alcanzado impresionantes resultados como es el de beneficiar directamente a más de 30 mil familias productoras e incrementar el comercio interno y externo de la carne bovina. Agregó que es por ello que hoy se continúa manifestando el apoyo incondicional del gobierno de Taiwán a través de la entrega de este segundo desembolso para seguir ejecutando dicho proyecto. También resaltó que a través de este programa se han ampliado las áreas de trabajo las cuales han permitido aumentar la producción y la productividad del lato ganadero bovino en el país. Gracias, Ángel, por ese reporte. El analista político Edgar Parrales asegura que hay que estar a la expectativa de cómo actuará el nuevo presidente de Ecuador en torno a otras naciones como Nicaragua. Veamos. Este presidente es un hombre demócrata, representa un partido también que digamos que está en la órbita de los países, de los gobiernos democráticos y él va a actuar en forma consecuente de acuerdo pues a sus principios, de acuerdo a sus valores y a sus ideas. Este, entiendo que él anda buscando digamos cultivar una buena relación con todos los gobiernos incluyendo los que son de línea de izquierda, los que son digamos de línea dura, ¿verdad? Este, en ese sentido pues por eso se abrió a abrir también a invitar al gobernante de Nicaragua. No sé si con el transcurso del tiempo, cuando ya digamos, este, vengan las situaciones conflictivas que se tengan que ver, por ejemplo, en los foros internacionales, ya sea en la ONU, ya sea en la OEA, ya sea en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no sé si ahí vaya a haber choque. Bueno, es casi como inevitable, ¿no? Porque cuando vos defendes un principio y el otro viola ese principio, no te queda más camino que digamos que enfrentarlo o confrontarlo inevitablemente. Entiendo que hay una buena voluntad de parte del gobernante de Ecuador de mantener buenas relaciones, pero todo va a depender, digamos, de las actitudes y de los comportamientos de los distintos gobiernos, incluyendo el de Nicaragua, porque en la medida en que aquí se sigan violando todos los derechos, se sigan atropellando pues las libertades y se sigan manteniendo, arrinconando al pueblo, en esa medida pues los gobiernos de los países demócratas que creen en la libertad, que creen en la justicia, que creen en el Estado de Derecho, van a reaccionar y van a poner de manifiesto sus posiciones. Al ponerlas van a entrar en contradicción con gobiernos como este, ¿ves? Así que no sé si es un asunto de tiempo, si será más pronto o más tarde que lleguen alguna contradicción o prefieran mantener una actitud, digamos, como de hielo, como de, digamos, de no meterse o no enfrajarse. ¿Usted cree que se puede poner pues al mar, por decirlo así? Podría, todo depende, digamos, de la línea política que quieran seguir, ¿ves? Pero es que hay cosas en las cuales por mucho que uno trate de ser conciliador o trate de ser comprensivo o trate de ser neutral, ahí llega un momento en que la neutralidad no cabe, en que la comprensión no cabe y lo que cabe es manifestarse de acuerdo a las convicciones que uno tiene. Entonces ahí es donde inevitablemente pueden venir contradicciones, ¿verdad? Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos información respecto a los periodistas citados al Ministerio Público a declarar contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En el caso de la investigación, por supuesto, lavado de activos. Los detalles de lo que sucedió esta mañana se los tendremos al volver. Estamos de regreso con mucha más información. Qué bien que continúa informándose con nosotros. Gracias también por sus comentarios y sugerencias en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Tal y como le mencionábamos previo al corte comercial, esta mañana fueron citados ante el Ministerio Público tres periodistas nicaragüenses, dos ex trabajadores de la Fundación Violeta y una corresponsal de la cadena Univisión acá en Nicaragua para responder a algunos cuestionamientos vinculados a la investigación que se ha abierto contra Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios por el supuesto delito de lavado de dinero en nuestro país. Los periodistas entraron en calidad de testigos, pero al salir se convirtieron en imputados. Así se los notificó la Fiscalía de nuestro país. Veamos. Se nos informó en la recepción a las ocho y media de la mañana que estábamos en calidad de testigos, ¿verdad? Y que como testigos, de acuerdo al marco jurídico nicaragüense, ellos no iban a permitir que ingresara un abogado con nosotros, ¿verdad? Ahora, hasta donde entendemos, y tal vez los abogados me pueden, es testigos en contra del proceso que se le sigue a la Fundación Violeta Chamorro por supuesto lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros le dijimos que realmente íbamos a pasar cada uno por separado, pero con nuestros abogados. Y una vez estando ahí, ¿verdad? Creo que fue similar como para todos, ¿verdad? Se nos insistió y se nos insistió que el abogado no podía estar ahí porque estábamos en calidad de testigos y que si nosotros insistíamos en que el abogado estuviera ahí, ¿verdad? Entonces, la Fiscalía, basándose en el marco jurídico del país, ¿verdad? Tendría que cambiarnos la calidad de testigos a investigados, ¿verdad? Entonces, lo que le podemos decir es que nosotros insistimos en que realmente yo firmé una declaración de la cual no me dieron copia, ¿verdad? Y donde digo que estoy dispuesta a colaborar con las autoridades en este proceso siempre y cuando esté un abogado presente en el proceso porque nosotros como ciudadanos necesitamos garantía jurídica, ¿verdad? Y necesitamos garantía jurídica porque, como reporteros, ustedes saben, existen múltiples informes de organismos internacionales que cuestionan la falta de independencia de la Fiscalía de la República del régimen de Daniel Ortega. Cada uno de ellos ingresó indistintamente con cada uno de nosotros como abogados. Se les explicó de que iban a estar presentes los abogados si ellos cambiaban su condición de testigo a imputados, es decir, a investigados de una causa que ellos desconocen. ¿Eso quiere decir que ustedes nunca como abogados estuvieron presentes? Estuvimos presentes en todo momento, pero siendo de que a ellos les dicen de que a cada uno de ellos les dicen que dejan de ser testigos y se convierten en imputados, entonces nosotros obviamente como abogados y asesores de cada uno de ellos absténganse del artículo 34 de la Constitución y ustedes no van a declarar si ustedes son imputados y hagan uso de ese derecho. Entonces cada uno de ellos hicieron uso de ese derecho y no declararon. El fiscal Gizcal Moraga nuevamente entró a la oficina a insistir, a intentar persuadirnos de que declaráramos en calidad de colaboradores en esta investigación por la Odinero en contra de la Fundación Violeta Baruchá. ¿Les ofrecieron algo a cambio? ¿Les ofrecieron algo a cambio? ¿Salir libre? ¿No vincularlos en investigación? ¿Qué les propusieron? Es que oíme, desde un inicio, es decir, te dijeron entrevista, cuando entramos al recinto, un señor, un funcionario del Ministerio Público de nombre Jorge, de forma muy prepotente y muy arrogante, nos dijo no pueden pasar con abogados. Si ustedes pasan con abogados, automáticamente pasan a ser implicados. Y como nosotros conocemos cómo funciona la justicia en Nicaragua, decidimos unánimemente no entrar sin la compañía de un abogado que testifique, porque ahí estaban cuatro funcionarios del Ministerio Público y solamente seríamos nosotros, es decir, sin tener fe ni tener testigo de qué cosas estamos declarando y de qué papeles nos están haciendo firmar. Y lo único que nosotros consideramos esto es que es una arremetida más de un régimen que ya está en su recta final y que le teme a la libertad de expresión, le teme a la libertad de prensa y le teme a que organismos sigamos defendiendo y sigamos documentando los casos de violaciones a derechos humanos. Y hay que mencionar que para esta tarde se ha citado también al director de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantía, y a otros directores de medios de comunicación independientes ante la Fiscalía para también declarar en cuanto a este caso, este proceso de investigación contra la Fundación Violeta. Los detalles se los tendremos a las seis de la tarde. En tanto, continuamos con más informaciones. Agustín Sedeño llegó hasta la sede del Partido Liberal Constitucionalista para apelar la destitución de la cual fue víctima recientemente de parte de las autoridades de ese partido político. La sorpresa de Sedeño es que ni en su misma casa le recibieron el documento de apelación. Pero yo creo que para no hacer tanta burocracia me gustaría que lo recibiera. No puedo, Agustín, porque yo no soy del CEN, ni soy de la Junta Directiva. Yo sé que eres del CEN, pero usted como participó de la juramentación, entonces... Yo como Comisión Electoral, pero no viene dirigido a la Comisión Electoral. No, va a dirigir a la Presidenta, usted la secretaria de él. Entonces, yo participé como Comisión Electoral, y si fuera Comisión Electoral el documento, yo te lo recibo, con mucho gusto. Recibo menos como secretaria de Mañez B. No puedo, porque tenés que agotar las vías administrativas. Solo recibalo, si lo rechazas, lo rechazas. Si lo querés dejar, déjalo, pero no te lo voy a recibir. Está bien. No puedo. Queda constancia, amigo periodista. Sí, que queda constancia, que yo participé, pero como Comisión Electoral, y no viene dirigida a la Comisión Nacional Electoral, viene dirigida a doña María Ildeo Zuna. Es la Presidenta del Partido y la secretaria de él. Es la situación que se vivió esta mañana, y hay que hacer una aclaración. No lo están destituyendo como concejal ante la Alcaldía de Managua, sino que la destitución fue como presidente departamental de Managua del Partido Liberal Constitucionalista. Seguimos con más noticias. El Ministerio de Salud reconoce un alarmante incremento de contagios por COVID-19 en nuestro país en la última semana. Veamos más detalles con Gabriela Solorzano. El Ministerio de Salud, a través de su informe semanal sobre la situación del coronavirus en el país, detalló que en la última semana, que corresponde del 18 al 25 de mayo del año en curso, se contabilizan 131 casos nuevos. En comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. En la última semana hay una diferencia de 34 casos más, cifras alarmantes emitidas por el MinSA. Con respecto a los casos en seguimiento, informaron que se han dado de alta a 77 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, continúan contabilizando una persona semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Pero dichas muertes no se las atribuyen al COVID-19 y tampoco se detalla la cantidad de decesos. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 5.833 personas. Por otro lado, el Observatorio Independiente COVID-19 en Nicaragua se reporta un acumulado de 16.245 casos sospechosos verificados por el Observatorio en todos los departamentos y regiones autónomas del país. Managua, Matagalpa, Leones, Elí, Ginoteca, Masaya, Madrid, Rivas, Chinandega y Granada son los departamentos y regiones que reportan mayor número de casos sospechosos acumulados. En la semana se reportaron 489 nuevos casos sospechosos desde 15 lugares del país. El 79% de los casos sospechosos se reportan desde cuatro departamentos, Ginoteca, Managua, Chinandega y Rivas. Además, el Observatorio ha reportado 3.263 muertes por neumonías o sospechosas de COVID-19. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y dos regiones autónomas. En la última semana reportan 40 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por esa información y siempre vinculado a este tema. Pero de carácter internacional, en Brasil, las miles de muertes que ha dejado la pandemia de COVID-19 también ha dejado huérfanos que están siendo invisibilizados en esa nación. Veamos. Es un dolor que nunca va a pasar, un dolor que solo Dios va a enseñarme a convivir con él con el pasar del tiempo. Adriana del Río no puede contener la tristeza que le causa a su nueva realidad. De un día para otro pasó de tener una pequeña a su cargo a tener cuatro, pues sus tres nietas quedaron huérfanas de madre a causa de la COVID-19. Este es el caso de al menos 45.000 niños, niñas y adolescentes que se han quedado sin sus progenitores durante la pandemia en el país sudamericano, según cálculos preliminares del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil. Julia, Valentina y Eloisa, de 6, 13 y un año de edad, están ahora al cuidado de sus abuelos en la localidad de Yunyai, en el interior del estado de Sao Paulo. Su madre murió en marzo con 26 años por la COVID-19 y su padre las abandonó a los pocos días. Del Río y otros cientos encontraron el apoyo para salir adelante a través de un proyecto impulsado por tres madres de Yunyai, denominado Madres que Acogen. Una de las fundadoras, la abogada Renata Pascualini, afirmó que no han dado abasto. Esta última semana fue terrible porque llegaron 19 menores de cinco madres que fallecieron. La idea nació al conocer el caso de Ryan Lucato, de 20 años, y su hermano de 10, quienes en apenas dos semanas perdieron a su padre, su madre y su abuelo, todos víctimas de la COVID. Mientras los números siguen creciendo, todos los días mueren unas 2.000 personas por la enfermedad en el país. Ya son 450.000 fallecidos en total. Hoy, 15 meses después del primer contagio, el Congreso ha empezado a discutir un proyecto para otorgar una pensión a los huérfanos de la COVID, así como lo hizo Perú, pues muchos de los padres de esos menores trabajaban en la informalidad, por lo que a priori no tienen acceso a las pensiones de orfandad vigentes. En otras informaciones, la empresa de biotecnología Moderna ha asegurado que su vacuna contra el coronavirus es altamente efectiva en adolescentes. Moderna informó el martes que los resultados completos de ensayos clínicos muestran que su vacuna contra el COVID-19 es altamente efectiva en adolescentes de entre 12 y 17 años. El estudio de la empresa de biotecnología estadounidense fue hecho con más de 3.700 participantes de esta franja de edad en Estados Unidos, de los cuales dos tercios recibieron la vacuna y un tercio un placebo. Según la farmacéutica, luego de dos dosis, no se observó ningún caso de COVID-19 en el grupo vacunado, contra cuatro casos en el grupo placebo, lo que resulta en una efectividad del inmunizante de 100% 14 días después de la segunda dosis. Moderna indicó que prevé presentar una solicitud de autorización de uso de su vacuna para esta franja etaria a comienzos de junio ante reguladores alrededor del mundo. Otra vacuna, la de Pfizer-BioNTech, ya fue autorizada para adolescentes en varios países, entre ellos Estados Unidos, que ya empezó a aplicarla. Es momento de un nuevo corte comercial. Al regresar tendremos más información de lo que sucede en nuestro país. Estamos de regreso con más noticias acá en Noticias 12. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. ...teniendo siempre despeje en relación a que no tenemos altas presiones como el anticiclo marítimo que ha estado afectando en las últimas semanas sobre el territorio de Centroamérica, pero aún mantenemos combinaciones de altas y bajas presiones que están lográndose formar algunas pequeñas nubosidades que están generando algunas lluvias como es en la parte del sureste de Nicaragua, con posibilidades de bajas presiones que están ingresando al territorio, normalizando un poco de la lluvia en algunas zonas. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de Occidente 26 a 27 grados centígrados, Oriente de Masaya, Granada y Managua de 24 a 26, Ginotepe arriba de 23 a 26, Sumoto y Ocotal 21 a 22, Ginoteca, Estelín, Matagalpa de 20 a 21, De Huaco hacia San Carlos de 23 a 26, Triángulo Minero de 23 a 24, Río Blanco de Nueva Guinea de 23 a 24 y el Caribe de 25 a 26 grados centígrados. Mientras que en la zona de Occidente las temperaturas máximas de 31 a 37, sensación térmica de 32 a 39, Managua, Masaya y Granada de 28 a 30, sensación térmica de 29 a 32, Ginotepe hacia arriba de 28 a 30 grados centígrados, de 29 a 32, sensación térmica del norte, Enesomoto y Ocotal de 28 grados centígrados, sensación térmica de 29 a 32, Estelín, Matagalpa y Ginoteca de 24 a 27, de 25 a 29, sensación térmica de Huaco hacia San Carlos de 28 a 32, sensación térmica de 30 a 35 grados centígrados, Río Blanco de Nueva Guinea de 27 a 28, sensación térmica de 29 a 31, el Triángulo Minero de 25 a 28, con sensación térmica de 26 a 30, al Caribe de 27 a 29, con sensación térmica de 28 a 31, Mientras tanto, los sistemas de alta y baja presión, que están combinándose, están generando condensaciones sobre el territorio nacional, generando algunas condiciones de posibles lluvias, estar afectando la zona del Caribe, zona centro, en el transcurso de las primeras horas de la mañana, posibles lluvias fuertes, con tormenta eléctrica, Triángulo Minero, la zona del sureste, la zona del centro del territorio nacional, y es para en horas de la tarde, posibilidades de lluvias, acercándose más hacia la zona del centro de Nicaragua, algunas lluvias en la zona de occidente, como también Managua, Masaya, Granada, y algunas en la parte de Rivas, en las horas de la noche, mantenemos siempre con posibilidades de lluvias, en las zonas de Managua, Ginotepe y Rivas, en las zonas de Bluefield, del área del Triángulo Minero hacia el oeste, y en la parte de Chinandega-León, y para en horas ya de las 10 a las 12 de la noche, salida de estas posibilidades de lluvias, por las zonas de Chinandega, que tendrán algunas posibles precipitaciones en horas de la noche, los vientos máximos estarán de 64 kilómetros ráfagos ocasionales, afectando desde Ocotal hacia Huigalpa-Chontales, y de León hacia arriba de 50 a 60 kilómetros por hora, para hoy día martes, será a la 1 de la mañana, 32 minutos con 8.6 pies, 2.61 metros, la marea más fuerte que tendremos durante esta semana, será para el día jueves y día viernes, con 9 pies que estarán afectándose en horas de las 3 y 15 de la tarde, y las 4.06 minutos de la tarde de estos dos días, y posteriormente el día sábado o domingo estarán descendiendo, pero aún todavía el sábado y domingo, mantenemos siempre influencias de fuertes mareas, oleajes y corrientes marinas que pueden afectar, incluyendo a las personas que estén llegando a veranear, que hay que tener mucho cuidado. Siempre en temas vinculados a la economía y desarrollo de nuestro país, el desempleo sigue siendo la primer causa, uno de los factores también, por los cuales los nicaragüenses deciden migrar a otras naciones, y buscar alternativas de crecimiento. El sociólogo Miguel España afirma que la ola de inmigración va a continuar incrementando debido a la crisis económica del país, y en muchos hogares varias personas han quedado en el desempleo. Es importante que en Nicaragua y en los países como de centroamericanos, que somos los mayores emisores de migrantes, principalmente hacia Estados Unidos, aunque también Panamá y España, entre otros, es importante, digamos, tener un plan de atención al tema de los migrantes. Hemos visto en la televisión noticias, digamos, sobre niños, por ejemplo, que están abandonados y sus padres ni se dan cuenta de dónde están esos niños. Son niños que sufren violencia sexual, violencia física, son abusados, y sus derechos humanos no son respetados, porque, bueno, los países no tienen una política integral de atención a las personas migrantes, que es lo que se debería de hacer. Tanto los países que son tránsito, como el país receptor, principalmente Estados Unidos, como los emisores, debería de haber un acuerdo interinstitucional e internacional de todo este corredor de migrantes para que se atiendan los derechos humanos de las personas. España agrega que las inmigraciones afectan el núcleo familiar. Son familias desestructuradas, familias que se rompen, se desgarran, y los hijos y las hijas quedan aquí con la abuelita o las tíos, y a veces estos no tienen la misma paciencia o el mismo acompañamiento de los niños, y estos terminan en malos pasos y sin la autoridad del papá o la mamá ahí de frente. Entonces, lo que provoca es que los niños y las niñas no sean acompañados correctamente en su educación y en su formación en valores como personas, lo que va provocando entonces que todas estas familias, digamos, sean unas familias acéfalas, unas familias sin el tema del acompañamiento afectivo de cerca. Y para la sociedad de receptora, obviamente, también resulta en un desafío fuerte, producto de que estas personas que llegan a esos países, llegan con otros valores, con otras culturas, con temores, etc. Y al llegar a integrarse a esta sociedad, estas personas a veces o son abusadas, porque son ilegales, se les denomina, y la sociedad misma, receptora, digamos, está también llamada a ser solidario a través de la iglesia y organizaciones sociales de cuidado y acompañamiento a migrantes. Los migrantes están ya. Noticias 12, Darlen Tellez. Autoridades de la Alcaldía de Managua han presentado su informe del primer trimestre de ejecución de proyectos del año 2021. Este informe fue incluido en el punto de temas varios durante la sesión realizada ayer por la tarde. Dos meses después de la ejecución de obras, las autoridades de la Alcaldía de Managua presentaron ante el Consejo Municipal el informe de gestión del primer trimestre del año. La inversión efectuada en el trimestre fue de 353.607.631 cortos bandidos en los diferentes proyectos ejecutados en el periodo. En este periodo se atendieron a 70.612 protagonistas. La inversión efectuada fue de 29.897.063 cortos bandidos. Drenaje plurial. Se garantizó la ejecución de 45 proyectos de drenaje plurial en diferentes sitios de la ciudad con una inversión de 23.276.063 cortos bandidos. Con una población de 27.101 protagonistas. La inversión efectuada fue de 6.442.688 cortos bandidos. Según el documento leído por la alcaldesa capitalina, las principales acciones de la municipalidad fueron obras viales y construcción de viviendas a través de programas promovidos por el gobierno central. También se avanzó en la construcción de 345 viviendas y 17 terrazas de los bloques 2 y 3 en la segunda etapa del proyecto Ismar Martínez. Se avanzó en la construcción de obras de realidad con la conformación de calles y avenidas en las urbanizaciones Villaflor de Pino, modalidad de lotes y construcción de viviendas y en vía Esperanza, modalidad de lotes para viviendas. Ambas ubicadas en el distrito 6 de Managua. Rehabilitación de Pintas San Juan Pablo II y construcción de Paso Adel Miguel, tramo 1 de la intersección 7 Sur al barrio René Sinero y tramo 4 del barrio Reguero en la intersección de Plánticos Proveos. Realizamos la entrega de 71 viviendas en Villa Santiago a las familias que lo ameritaban y también se finalizó la ampliación de la planta de tratamiento de las aguas residuales. Se avanzó con el despeje del área, con el retiro de 460 viviendas para la ampliación de la pista San Juan Pablo II, la 25 calle y la radial Batahora, así como también con la obra de viabilidad en ampliación de ambas vías. Marcos Medina, Noticias 12. Las autoridades de la policía registran más de 800 accidentes de tránsito en la última semana que dejaron la muerte de 14 nicaragüenses. Los accidentes de tránsito continúan en aumento en las últimas semanas. Según el informe de accidentalidades, contabilizan 851 colisiones, 71 lesionados y 14 personas fallecidas. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 17 al domingo 23 del presente mes. Destacamos que en el 92% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 851 colisiones. Resultaron 14 personas fallecidas y 71 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 2 las personas fallecidas. Incrementaron en 23 los lesionados y en 44 las colisiones. Víctimas, 10 conductores, 2 peatones y 2 pasajeros. Causas, 7 por exceso de velocidad, 4 por invasión de carril y 3 por estado de ebriedad. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, insiste en que las causas de los accidentes continúan siendo el exceso de velocidad y el conducir en estado de ebriedad, por lo que recomienda algunas medidas para evitar más accidentes. Y nuestras recomendaciones en esos roles de conductores, de pasajeros y peatones. Respeten los límites de velocidad y las señales del tránsito. Revise el estado técnico y mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. Recordemos siempre, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección. De preferencia, los chalecos reflectivos. Nuestra policía les recuerda, a los conductores, a los pasajeros y a los peatones, que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Vamos a información internacional. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, descartó de manera temporal la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos de visitar Colombia para verificar las presuntas violaciones a los derechos humanos que se cometieron de parte de autoridades policiales de esa nación. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, llegó a la ciudad de Washington para responder a las críticas de congresistas, organizaciones civiles e inclusive llamados del mismo gobierno estadounidense, cuestionando posibles violaciones de derechos humanos de la policía contra los manifestantes. El primer encuentro lo tuvo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El tema central del encuentro fue la solicitud del organismo hemisférico de enviar una comisión de verificación internacional. El secretario Magro le hemos dicho, consideramos que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar ojalá en el curso las próximas semanas para que cualquiera las visita, la del secretario que nos ha pedido y le hemos dicho que todavía no, como la de la CIDH que vamos a conversar con ellos ahora. La vicepresidenta asegura que está aquí en Estados Unidos para responder a todas las inquietudes por el manejo de las protestas y reiterar el compromiso con las investigaciones de todas las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos. Y la determinación que tiene el gobierno de que no haya absolutamente ningún caso que quede en el aire, ningún caso que quede en la impunidad. En su visita de tres días a la ciudad de Washington, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez planea reunirse también con el grupo de congresistas estadounidenses que han enviado cartas al Departamento de Estado expresando preocupación por la situación de derechos humanos que se ha dado en medio de las protestas. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, gracias por confiar en el trabajo periodístico. En el grupo de Noticias 12 estaremos informándoles sobre las citatorias que ha girado el Ministerio Público a varios directores de medios de comunicación que se realizarán esta tarde los detalles de todo lo que ocurra en nuestra edición de las seis de la tarde. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite.